¿Qué? Soltera en el caption, foto en la mancha, movie encendía Tiene pila de bandida, toda El intro rosita se le ve, si me le pego ella me pide Calo wey, la gata pide en perreo Guayeteo, bailoteo, sobre Cuando baby me concentra y yo con una traba lo veo en cámara lenta Qué rica boca, cara linda pero corazón de roca Quieren el fili prendío, prendío Quieren el fili de vacío Una pastilla